Hagamos rosquita, trenzada, una receta muy fácil y sencilla. Vamos a necesitar 3 vasos de harina. 1 cucharada de león seca instantánea, soft instant. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas. Y media cucharada de sal. 1 vaso con agua. Margarina o manteca, 3 cucharadas. Opcional, una pizquita de colorante amarillo, amarillo huevo. Y amasamos. Amasamos por 10 minutos. Bien, después de 10 minutos amasado, vamos a dejar reposar la masa. Hacemos una bolita. Hacemos una bolita. Y al reposo. 20 minutos. Después de 30 minutos, vamos a formar las rocas. Las rocas trenzadas. Ya está nuestra masa lista. Cuando la masa está lista, un dedito y medio. Si queda el hueco ahí pronunciado, ya está lista. Pero si el hueco nuevamente se cierra, la masa levanta, es porque aún le falta. En este momento ya está lista. Vamos a sacar un pedazo de masa. Así. Y estiramos. De un lado y del otro. Así ven. Te da unos pequeños masajes a la masa. Sin hacer mucha fuerza. Mira. Es como si estuvieses masajeando y luego la estiras. Estiras. Le das masajito. Unos pequeños masajes. Y vuelves a estirar. Dobla la masa. Cortas de un lado. Ahí. Un pedazo largo. Doblas. Ahí. Y vas a enroscar. Vas a arrastrar la mano. Una hacia abajo y la otra hacia arriba. Aquí, desde las puntas. Hacia abajo y la otra hacia arriba. Levantas. Presionas, doblas y presionas. Una rosca. Cortas. Doblas. Y enroscas. Presionas, doblas y presionas. Una rosquita. Parece una pulsera. Y si deseas la rosquita con anís, simplemente le agregamos anís español o anís chiquito, que es lo mismo. Con anís. Y tenemos la rosquita con anís, para que le dé saborcito, anís riquísimo. Ya, también está la rosquita. Ahora sí, le vamos a reposar 30 minutos más que experimenten y le llevamos al horno. Temperatura inicial de 170 grados centígrados Ya cuando las vea que estén doraditas Les va a bajar la temperatura a 160 hasta que queden crocantes Les vamos a hornear nuestras rosquitas trenzadas y crocantes Se me pegan con facilidad Estas son las que tienen anís Bueno, muchos me han preguntado ¿Cómo hacer para que las rosquitas queden crocantes? Es muy sencillo que les voy a explicar ¿Cómo hacer que estas rosquitas queden crocantes? Las llevas al horno a una temperatura de 170 grados centígrados Ya cuando vea que las rosquitas están un poco doradas No tan doradas, no así, sino antes Un poquito doradas Vas a bajar la temperatura a 160 Y las vas a dejar que se vayan deshidratando Lo que hace que la rosquita se ponga tostada Es que se va deshidratando la miga Internamente se va deshidratando Va perdiendo líquido Pero el líquido se va evaporando Eso es lo que hace que la rosca se ponga crocante Significa que es un pan deshidratado Bueno chicos, entonces Así, a practicar Recuerda que la práctica es lo que hace el maestro Nos vemos en el siguiente video Chao chicos Bendiciones, se cuidan Que yo me voy con una rosca illas, las que en el seinem